Lo que quiero decirles es que hace unos días cuando nos reunimos con los líderes de FUSDEC uno de los planteamientos que yo les hice, ellos me hicieron varios y yo les hice nada más uno y debo de reconocer que lo cumplieron muy bien las armas que ustedes vieron hace un momento son armas que son propiedad de la licencia de la Secretaría de Defensa Nacional y en una circunstancia que no voy a ahorita explicar, pues las armas las tuvo FUSDEC yo le pedí a FUSDEC que regresaran las armas porque es un pedido que me hizo también la Secretaría de Defensa Nacional que se cumplió la palabra de regresar las armas y regresar también los cartuchos cosa que el gobernador reconoce y yo lo aplaudo además aquí especialmente en el locotito para saludarles y también para arrancar la obra del agua de su rehabilitación es una obra que hace algunos años yo mismo la inicié también con el propósito de ratificarles mi compromiso con la región mi compromiso absoluto, sin límites y a pedirles que cerremos filas en torno al trabajo yo reconozco que las organizaciones comunitarias que han surgido están protegidas por la ley 701 y en eso no hay discusión la ley tiene una serie de elementos y nosotros por supuesto respetuosos de la ley ahí no hay ningún problema yo no voy a venir ni a deshacer la ley ni tampoco a enfrentarme a quienes tienen un marco de la 701 yo quiero pedirles ahí a todos mis amigos no somos enemigos ni son ustedes enemigos del gobernador ni son ustedes enemigos de la policía del estado ni la policía del estado son sus enemigos es importante hablar con mucha claridad con mucha honestidad para que todos nos relajemos para que todos estemos tranquilos y ubicados porque bueno la mayor muestra de que no hay guerra entre nosotros la guerra es contra el mal ¿están de acuerdo? la guerra es contra aquellos que han perjudicado y perturbado la paz pública por eso está aquí el gobernador esto es muy importante decirlo ahí no hay dudas el gobernador no tiene dudas el gobernador tiene mucha claridad en lo que está diciendo y en lo que tiene que hacer y estoy convencido que el presidente municipal también las tiene muy claras sus rutas y sus puntos de unión y es muy importante también decir que vamos a irnos encontrando permanentemente en las cosas buenas para el pueblo ¿estamos de acuerdo? porque ni yo vengo a provocarlos ni ustedes tampoco me andan provocando a mí ahora ¿qué quiere el gobernador? el gobernador lo que quiere y quiere dejar muy clara la posición es que todos nos sujetemos a lo que dice la ley ¿estamos de acuerdo en eso? sí ¿todos de acuerdo? sí no hay duda ahora ¿cuál es el reto? acomodarnos para que las cosas vayan caminando bien el gobernador del estado junto con el presidente municipal tiene toda la disposición de trabajar con ustedes tiene toda la disposición de que progresemos en el locotito tiene toda la disposición para que progresemos en mojoneras en dos caminos para que progresemos ¿en dónde más? a ver tierra colorada en Jaltianguis que aquí están mis amigos de Jaltianguis somos pueblos hermanos y nos conocemos no traemos cartas guardadas hay que jugar limpio y jugar limpio es jugar conforme a la ley ¿estamos de acuerdo? sí yo quiero saludar a todos los comisarios que están aquí a los que sean FUSDED y a los no FUSDED porque al final de cuentas lo que nos reúne es una reunión de trabajo y de acercamiento porque todos somos somos los mismos somos paisanos somos hermanos y el gobernador viene a ratificarles mi disposición para el trabajo y para el progreso para el respeto a la ley ahí tenemos que caminar entre todos no es una reunión que deba espantar absolutamente a nadie y lo de las armas qué bueno que lo hicieron eso da buena muestra del respeto a la ley estas armas yo se las voy a entregar a la defensa nacional y que la defensa nacional diga qué es lo que hay que hacer con ellas porque al final de cuentas son de una licencia colectiva de la defensa nacional y si en el ayuntamiento de Tierra Colorado en el ayuntamiento de Tierra Colorado estaban o pertenían esas armas que la defensa nacional nos diga cuál es el camino que deben seguir esas armas estamos de acuerdo no tenemos ningún problema con eso gracias a todos gracias a todos